En el día de hoy, 15 de abril, Pilar Aranda se ha reunido a primera hora de la mañana con el personal de Administración y Servicios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para presentar las líneas de actuación principales de su candidatura y para escuchar las preocupaciones y demandas del personal funcionario y laboral que trabaja en la Secretaría, la Conserjería y los departamentos de esta facultad. Ante más de 25 trabajadores y trabajadoras, Pilar ha esbozado algunas de las acciones relativas al PAS que acometerá si la comunidad universitaria le brinda su apoyo. Algunas de ellas tienen que ver con la necesidad real de llevar a cabo una reestructuración en profundidad de la carga de trabajo que permita dar una solución a los desequilibrios existentes entre centros y departamentos. Ello exigirá un cambio de la actual RPT que permita una descentralización ordenada. Otra idea importante que ha transmitido a los asistentes ha sido el fomento de la formación del PAS a todos los niveles, especialmente en lo que se refiere a los procedimientos y actividades a desarrollar ante la progresiva implantación de la administración electrónica. Asimismo, debe fomentarse la promoción horizontal del PAS y que ésta vaya más allá de la mera acumulación de papeles. La profesora Aranda ha subrayado también la necesidad de elaborar una nueva normativa de procedimientos que facilite la tarea de gestión en centros y departamentos y mejore la comunicación y la rapidez de dichos procedimientos con los servicios centrales. Y los aspectos de formación, como estoy diciendo, son fundamentales. Los aspectos de formación no hay algunos que se están dando de repetición.